Por eso vamos a estar hablando con un personal trainer llamado Daniel Tangona que nos va a dar unos grandes consejos. Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te saludo Hernán. Hernán, querido, por fin, hace un mes que venimos con esta historia. Sí, por favor, la semana pasada se nos cayó la luz. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, chicos, gracias por la paciencia, pero son épocas de mucho trabajo y difíciles, pero me encanta charlar con ustedes. A nosotros nos encanta escuchar tus consejos porque la verdad que somos chicos que, no sé si nos escuchaste un poquito con la previa cuando estábamos presentando, de que... Nos cuesta la actividad física. Sí, nos cuesta mucho. ¿Cuál es el secreto para estar en forma, Daniel? Y bueno, mirá, el secreto para estar en forma es primero cuando decidís entrenar es buscar el entrenador que esté enamorado de la profesión y que le guste lo que hace. Porque si caes a un gimnasio donde los pibes están mandando WhatsApp y están charlando con la modelo de moda, es muy difícil que vos puedas engancharte porque no te olvides que vos estás pagando por algo que no te gusta hacer y la primera excusa que tenés es no me dio bolilla el entrenador y me voy. Por eso el libro dice las excusas engordan. Es verdad, sabés que eso justamente me pasó a mí, me pasó de que me mataban en el gimnasio pero el chico no me daba bola y me cansé y me fui. Y no funcioné y bueno, estoy así ahora. Bueno, pasa mucho por la motivación, el hecho de realizar ejercicio físico, de respetar los planes nutricionales. Tenés que admirar a la gente que te da esta serie de líneas como para que vos lo respetes. Porque si vas a un gimnasio y no respetás a tu entrenador o te dan un plan nutricional y no lo respetás es porque no te causó el efecto necesario de esa persona que elegiste. Esto, la vida es motivación Hernán, en todos los aspectos. Y cuidar el cuerpo o ir el 70% de la población es sedentaria, lo cual te está hablando claramente de que vamos a tener una vida mucho más larga porque hoy a los 70, 80 son joven, pero una sociedad muy, muy enferma porque no se está haciendo todo lo que es prevención en salud, por ejemplo, en adultos mayores. Por eso es muy importante que programas como el tuyo difundan la importancia de cuidarse, más cuando ya uno está en una edad donde necesita empezar a tener determinados cuidados. Hola Daniel, ¿cómo andás? Te saluda a Matías. Mati, querido, un gusto. ¿Cómo andás? Te quería preguntar precisamente a raíz de tu libro, Las excusas se engordan. ¿Cuáles son las principales excusas que sentiste nombrar o que vos constantemente estás en trabajo en equipo con esta cuestión? ¿Cuáles son las principales que ponen los argentinos para no hacer actividad física? No tengo tiempo, no tengo ganas, hace frío, hace calor, hay humedad, estoy cansado, estoy aburrido, huy el trabajo, huy mis hijos, huy el sillón, huy el avión, huy el edificio, huy el esmob, huy, huy, huy. Y así interminable. Ninguna me convence, ninguna tiene asidero, ninguna sirve porque es toda una gran mentira. No te gusta entrenar porque sos vago. De 24 horas, media hora vos podés robarle a tu tiempo para cuidar tu salud. Claro, y respecto a eso, porque era algo que hablábamos al principio del programa, quizás alguien que trabaja en una oficina bastantes horas del día. ¿Cuáles son los consejos que vos le das para que haga una mínima actividad física, que no pierda con esta costumbre que es tan importante para la salud? Primero, es fundamental que vos no podés estar 8 horas sentado porque tu organismo se deteriora. Tu circulación y oxígeno corre alto riesgo que puedas tener algún problema cardiovascular que estás mucho tiempo sin moverte. Entonces, por eso es de vital importancia que hablas por teléfono solo caminando, subir las escaleras si tenés que ir al piso de tu jefe, moverte en la oficina. Cuando te toca la hora del almuerzo, que calculo que tendrás entre hora y hora y media, no es necesario estar comiendo la hora y media. Vos podés salir de tu oficina, caminar media horita, aunque sea, a paso enérgico, y después sí sentarte a comer tranquilamente. No al revés, porque le estarías quitando la digestión a tu cuerpo. Entonces, salgo a caminar media hora enérgica y después como. No necesariamente tengo que estar la hora y media. Entonces, llegarías mucho mejor a la oficina, no cometías tan ansioso, porque la caminata lo que va a hacer es relajarte. Más allá del líquido que tenés que tomar y saber elegir lo que tenés que comer al mediodía, que no necesariamente todo el tiempo tenés que estar comiendo papas fritas, milanesa o pizza o sándwiches, lo cual es nocivo. Es lo mismo comer una ensalada. Pedir eso y lo demás te lleva exactamente lo mismo. Es cuidarte, respetarte, quererte. Lo que vos no hagas por vos no lo va a hacer nadie. Entonces, es muy interesante poder elegir cómo querés transitar este camino de la vida, si ser un enfermo o estar sano. Y no te olvides que la nutrición es el pilar más importante, por eso yo siempre digo que somos lo que comemos. O sea, por más que estés en una oficina, no hay excusas para que no te cuides. Claro, totalmente ahí está la clave. Muy buen mensaje. Esa es la clave. Basta de las excusas, como dice tu libro. Daniel, bueno, estamos en el verano y ahora arranca, como ya todos los años sabemos, el boom de arranca el verano, arranca a entrenar. ¿Vos qué opinás sobre esto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo se hace la gente? Mira, justamente ahora estamos en una reunión con un gran amigo mío, se llama Matías Colóquina. Sí. Que siempre nos juntamos una vez cada 15 días a ver cómo está el tema. Él viaja mucho, yo también. Y estábamos ahora justo tomando un café y charlando de un plan nutricional que él me está ayudando a elaborar para mí, aunque no lo quieras creer. Mira. Porque como yo tengo un volumen muy alto de trabajo, él me arma los planes de nutrición y entrenamiento. Sí. Y acá es lo que yo te hablaba del respeto hacia el otro, ¿no? Entonces, estamos armando mi plan, conforme ahora llega el verano, yo me voy a trabajar a punta de leche y realmente estoy con un volumen de trabajo que descuide mi cuerpo, porque yo soy humano también. Claro. Entonces, justamente ahora después quiero que charles con él, porque dentro de lo gran tipo que es, es el entrenador de Jessica Sirio, y creo que hoy es uno de los mejores cuerpos de la Argentina, ¿no? Con muchos sacrificios. Puedes preguntárselo a él. Sí. Pero con respecto a tu pregunta concreta, ¿de qué es lo que podemos hacer? Mirá, lo que ya no hiciste ahora no lo puedas hacer en un mes, porque lo más probable es que tengas un evento cardiovascular. Sí, sí. Yo diría que pienses en el 2018 y tomarte la cosa más en serio. Porque la gente ahora tiene la tendencia de decir, salgo a correr 10 kilómetros. Claro, pero... Afortunadamente podés hacerlo, pero no quita esto que puedas tener un desgarro, un esguince, una contractura o un infarto, porque como vos sabés, el corazón es un músculo. Sí. Un músculo desentrenado durante un año puede tener grandes riesgos a nivel cardiovascular si vos lo forzás. Entonces estaría muy mal de mi parte decir, salgan a correr o a entrenar. No. Primero un anamnésis, que es lo que tenés que hacer con un médico cardiólogo deportólogo y después armar un plan serio para poder sostenerlo en el tiempo. Vos me entendés a lo que voy. Yo no puedo decir, salía a correr a bajar 10 kilos en menos de un mes. Sería una locura, un mal mensaje mío. No, esto tiene que ser como comer, como dormir, como ir al cine. Tiene que ser planificado y organizado. Totalmente. Todo lo que es entrenamiento y nutrición. No podés andar inventando planes. Cuando te dicen, te cambio el cuerpo en una semana, escapa porque lo más seguro es que tengas algún problema físico. Más si venís sedentario, ¿no? Más si venís con exceso de grasa, poco músculo, si venís sin moverte, fumando, tomando, comiendo. Hoy se duerme muy mal. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Está bueno aclarar eso también. Verdaderamente, sí. Bueno, Daniel, si querés, nos pasás un poquito con Matías. Así después volvemos con vos y cerramos la nota. ¿Querés? Sí, sí, sí. Te está escuchando Matías exprimido porque es un monstruo de todo lo que quiera preguntar. Perfecto. Dale, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Matías. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te saluda Hernán. Bien, Hernán. Muy bien. Bueno, te dejó muy bien parado, Dani. Muy buenas referencias, ¿eh? Eso, mira, para que vos seas el personal trainer de él, debés ser un grande también. Contanos un poco. Muy generoso, Daniel, conmigo. Siempre muy generoso. Contanos un poco qué es lo que haces vos. Bueno, yo al igual que él, trabajo de entrenador personal. Sí. Y, bueno, compartimos muchos gimnasios y muchos lugares. Tres alumnos, información. Siempre dialogamos a ver cuál es nuestra mejor estrategia para poder ayudar a nuestros alumnos, ¿no? Y seguir creciendo en esto que parece que siempre hay cosas nuevas y siempre hay cosas para aprender. Hola, Matías. ¿Cómo andas? Te saludo a Matías, precisamente. Toca yo. Te quería preguntar en esto también del boom, ¿no? De este tipo de nuevas actividades físicas. ¿Cuáles son los ejercicios que más te solicitan o con los que vos más recurrís a tus entrenados? Sí, yo lo que veo ahora es que hay una sobreinformación en cuanto al entrenamiento. Sí. Y hay un gran acceso a la confusión. Lo que necesita ahora el cuerpo humano son entrenamientos de fuerza. Sí. Es lo que la función más alejada tiene a su funcionamiento. Como dijo acá Dani, lo primero que suelen hacer es mandarlos a correr y así lo único que hace es generar frustración y lesiones. Exactamente. Hoy por hoy el entrenamiento se toma de otra manera y, bueno, los objetivos alcanzan entrenando la fuerza, entrenando la musculatura de manera ordenada. Esa es la forma correcta para bajar el peso y ponerse en forma. Claro. Siempre el orden es uno de los factores primordiales. El orden es fundamental y hay una gran tendencia a salir a correr a lo loco, como dijo Dani, 10 kilómetros y después vienen los problemas, ¿no? Contraproducente sería eso, claro. Es contraproducente y está lejos del objetivo porque es un sistema cíclico, es un sistema que impacta siempre de una manera. Trabaja solamente en un hemisferio del cuerpo, o sea, tiene bastantes ventajas, ¿no? En esta de la sola información que tiene la gente, también piensa mucho de que tiene que entrenarse muchas horas por día y esto no es verdad, ¿no? ¿Cómo es el entrenamiento que vos das? El entrenamiento, como todo proceso en la vieja, es insolididad, ¿no? Es un proceso de catabolización, que es destrucción y después anabolización que tiene que ver con el descanso. Y como todo proceso hay que transitarlo y no se puede saltar. Entrenar todos los días no va a llevar a ninguna velocidad más rápida de ningún lado, al contrario. Va a liberar cortisol y va a hacer que el cuerpo se desgaste y hasta envejezca más rápido. Y son factores que contraproducente en todo el tiempo. Claro, la gente no entiende que en el descanso es cuando los músculos verdaderamente crecen. En el descanso es cuando el músculo se recupera, cuando toma fuerza, cuando el sistema nervioso procesa la información. Por eso es muy importante, como dijo también Daniel acá, contratar un buen profesional, confiar en él y, bueno, seguir sus pasos, ¿no? Claro. Acá mi pregunta, ¿vos creés, en tu opinión, de que todos deberíamos tener personal trainer o no todos estamos preparados para esto? Esa pregunta es muy buena. Porque acá, justo hoy lo hablábamos con Matías, dice, la gente no tiene posibilidades de tener un entrenador personal. A veces podés ir a un muy buen gimnasio o a veces pueden contratar un entrenador personal entre 4 o 5 personas para que les arme un plan de entrenamiento, conjuntamente con el nutricional, si este fue la nutricionista, o te pueden armar un plan para que después vos lo puedas hacer solo en tu casa. El entrenador personal, chicos, llegó para los vagos, el 70% de la población. No todo el mundo necesita un entrenador personal. A ver, el entrenador personal llegó como era el profesor de música, de matemática, de inglés, que iba a tu casa. No es que se puso de moda porque estamos hablando del cuerpo. Y el cuerpo significa mucho hoy socialmente. Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Entonces tenés poder contratarlo para que te arme tu plan a medida, poder entre 3 o 4 poder contratar a un entrenador para que lo siga unas 2 veces por semana, como los running team que están ahora, que son de mucha gente. O sea, las excusas engordan. Podés tranquilamente armarte tu plan con ayuda y después poder seguirlo. Lo que pasa es que tenés que tener la voluntad de hacerlo, ¿no? Y aprovechando también que los tenemos ahí a ambos especialistas en la materia, queremos saberse acerca, como decía acá mi compañero Hernán, la estación del verano. Y además entrenar quizás altas temperaturas, el tema de hidratarse. Queremos que nos den algunos consejitos básicos para nuestros oyentes a la hora de entrenar en esta estación tan particular. Bueno, la forma correcta de hidratarse es ingerir antes del entrenamiento medio litro de agua, medio durante y medio post el entrenamiento. Eso tendríamos cubierto lo que es el entrenamiento. Después tenemos los requerimientos diarios de cada persona que tiene que ver con la nutrición, los episodios que tenga. Hoy por hoy cualquiera agarra un peitorio y lo toma como si fuera agua, ¿no? Sí. Está bueno aclarar eso. Ustedes tienen que pensar, chicos, que el cuerpo es el 70% es agua. Sí. El hígado, el corazón, los riñones, los intestinos, el páncreas, todo funciona por agua. Entonces yo te pregunto a vos, Hernán, o a vos, Mati, ¿cuánta agua tomaste hoy? Pero la verdad. Sí. Sí, no, no llega al litro y medio. Tres vasos con toda la furia. No, no, no. Y calculo que si te tomaste un vaso a la mañana hasta ahora no habrás tomado nada. No. Porque esto es así. O sea, la gente no está hidratándose como corresponde, por eso a veces sentirse ese cansancio corporal, porque el cuerpo funciona por agua. Sí. Pero vos tenés que entender que tenés que nutrirte, no cualquier cosa, no meterte calorías sin sentido, no meterte calorías azucaradas, bebidas con tanta azúcar. No es necesario, es malo para el organismo. Por eso se habla claramente que el colegio de medicina a nivel cardíaco indica que hay dos o tres bebidas muy buenas que no tienen alto potencial de sodio, que estas son las que habría que tomar. Acá tienen que entender ustedes que la gente que no toma líquido porque el agua realmente no tiene sabor a nada, entonces caen las bebidas azucaradas. Ahí es donde hay que hablar con el nutricionista para que nos indique cuál es la que menos daño nos va a hacer. Ustedes saben que todo lo que es bebidas cola, bebidas azucaradas, todo esto es dañino al organismo y está causando un efecto tremendo en el organismo con la diabetes. Sí, es verdad. Sí, por el exceso de hidratos de carbono, los cuales son maravillosos, pero hay que tenerlos controlados, las bebidas cola que son tremendas. Entonces por eso es vital importancia hablar con un nutricionista matriculado que nos ordene, no hay que demonizar ninguna comida, ninguna medida. Acá lo que hay que entender es que hay que tomar y comer lo justo y necesario. Aparte, todo lo que vos metas en tu organismo va a hacerte funcionar bien o mal. Mira, hay dos maneras de envejecer, la cronológica y la biológica. La cronológica y juzgales, tu edad, la que tenés vos ahora. Y la biológica es lo que hiciste acá 20 años para atrás, fumaste, tomaste, te drogaste, comiste mal, el precio lo pagás. Hoy hay chicos de 14 años que la edad biológica es de 35 por lo arruinados que están. Lo mal que comen, el sedentarismo, la diabetes, la hipertensión. Entonces hay jóvenes, viejos y hoy el viejo se está cuidando mucho más porque está tratando de comprar años de vida. Entonces estamos hablando de viejos jóvenes. Sí, yo a los 60 me pongo a hacer gimnasia al lado de uno de 20 y lo más seguro es que le gane la competencia. Porque los pibes no están entrenando, no se están cuidando. Sí, tal cual. Entonces por eso te digo que hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que se hace y estamos hipotecando la salud de nuestros hijos con la mala alimentación, con el sedentarismo. Entonces lamentablemente esto, el precio lo estamos pagando con una generación que se viene de tipos muy débiles y enfermos. Sí, a tener en cuenta eso y aplicarlo en la vida. Mirá, yo estoy trabajando para la vicejefatura en jefe de gobierno en las estaciones saludables. Ah, un muy buen emprendimiento, sí. Claro, no, y acá el mensaje es el siguiente. Ahí se puede controlar la presión arterial, la tensión arterial, se puede controlar el índice glucémico, se puede controlar el colesterol y el peso. Esto sale plátano, esto es gratis. Y hay mucha gente de ahí que ha salido y se ha tenido que re-internar porque ahí se dio cuenta que tenía 15 días de presión. O que el índice en ayuntas era de 140, 150 al azúcar en sangre y se tuvo que ir a internar. Por otro lado, también tienen clases de gimnasia gratuitas. O sea, si no se mueven no es porque no tienen plata, es porque no tienen ganas. Es voluntad. Hoy se está haciendo en 40 estaciones saludables a través de la mano de Diego Santilli, Matías López y todo su gran equipo que están apostando muchísimo a la salud. Lo que pasa es que hay que aprovecharlo y hay que usarlo. Estamos totalmente de acuerdo con Matías. Nos miramos y asentimos en todo lo que dicen. Sí, asentimos en todo y aplicarlo, como vos decís. Bueno, chicos, Mati, Dani, la verdad que muchas gracias por sus consejos. Como dice tu libro, las excusas se engordan, así que vamos a tratar de no meter más excusas y darle para adelante que, como decís vos, el cuerpo biológico envejece y somos nosotros los que le tenemos que poner el stop. Así que muchas gracias por tu tiempo y te deseamos un gran verano y una gran vida. Bueno, chicos, el último mensaje, justo acá Matías me está haciendo señas para que no me lo olvides. Muy importante pensar que el médico es nuestro aliado. No le tenemos que tener miedo, aunque te da un poquito de chuchi, cuando te dan los análisis de sangre y cuando te dan el electro de fuerza o cuando te hacen un electrocardiograma, porque no hay nada peor que la ignorancia. Si vos no sabés qué tenés adentro de tu cuerpito, no lo podés atacar. Hoy el cáncer de colon es mortal, pero el 99,9% es curable si se detecta a tiempo. Entonces, la ignorancia es lo peor que hay y el miedo paraliza. Entonces, háganse los chequeos. ¿Te acordás de Tita Medelo que decía háganse el papá? Bueno, yo les digo lo mismo. El mensaje es contrólense, los chequeos cardíacos al día, análisis de sangre y cuídense. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Nos quedamos justo sin tiempo, pero te agradecemos mucho por la conversación. Chicos, un placer y gracias por difundir salud. A vos, Dani, gracias por trabajar en esto. Trabajar en esto. Trabajar en esto. Trabajar en esto.